Juego 2000, miro su foto vacía Que bonita está bañándose en el mar, botándose en la arena Mientras yo siento la pena recibir su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lleva María que fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Llegó y a hacerse, va María, se fue